muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal y a otro capítulo más aquí en death's door y en el capítulo pasado habíamos vencido ya a lo que era el rey rana cierto y creo que ya sólo nos queda este ser jefe que era como una especie de de bestia creo que la parte central es aquí buscar lo que era como una enorme vez es lo que nos decía el cuerpo grandote pero vamos a ver vamos a ir hacia donde él se encuentra a ver si nos dice exactamente en qué parte está la vez ya creo que sería hacia abajo ya fuimos a la derecha donde está el rey rana a la izquierda donde está la la bruja y creo que faltaría más como ir hacia abajo porque arriba se encuentra es el el cuerpo grandote ese anciano si más o menos por aquí vamos por acá nuestro personaje ha crecido se nota que ha subido de nivel ahora sólo con dos golpecitos acabamos y eso que tenemos un arma un poco más fuerte me pregunto si la equipamos también adquirimos ya la habilidad de arrojar como esas bombas para destruir esos muros frágiles esa esfera ya de almas no sé cómo tomarla si está como vinculado a esa cosa circular en el ser una especie de plataforma creo pero al parecer todavía no podemos acceder por allá bueno hablemos con el el cuervo gris otra asombrosa victoria tu valiente y tu vigo perdón valiente tu valentía y tu vigor me tienen impresionado polluelo lo diré una vez más llevo muchísimo tiempo aquí estancado y apenas he conseguido nada comparado contigo les les has dado esperanza a este viejo cuervo y por primera vez en muchos años tan sólo un alma de gigante más y podremos abrir la puerta de la muerte les sugiero que vayas hacia el oeste en lo alto de la montaña encontrarás una bestia ancestral de edad incalculable al oeste era como la entrada de una cueva al oeste vamos a ver quiero agradecerles a los que han dejado algún comentario o un like apoyando aquí a la serie sé que no es un videojuego tal vez triple a o muy llamativo como otros pero necesitamos una llave para entrar acá pero siempre viene bien traer todo tipo de videojuegos al canal no traer variedad y probar cosas nuevas amplia tu visión del del mundo de los videojuegos ciertamente me ha entretenido mucho este jueguito será por acá no es tan bueno así si me han matado varias veces sí pero no es tan duro como pensé que tal vez podría ser pensé que aunque bueno se nota que el juego ha ido aumentando su dificultad gradualmente entonces no sé cómo vaya a ser ya la pelea contra el jefe final pero ha sido ha sido hasta el momento un viaje con sus dificultades pero no imposible entonces vean ahora eso abre ok listo esa habilidad la la obtuvimos cuando venimos a la bruja ahora podemos abrirnos paso por acá que sería el oeste vean aquí está la entrada hacia la bestia de edad incalculable vean esas como esas cruces de con ese listón rojo eso también la habían en el territorio del rey rana le pregunto si es forman parte de alguna habilidad tal vez bien otra semilla excelente bajemos por aquí por acá ni nada no por aquí no se puede hacer nada yo te conozco no eres el carabasija hola de nuevo carapico qué tal va tu aventura suelo pasarme por el marinero varado a reabastecerme de la deliciosa sopa de jefferson es un tipo raro pero cocinero excelente hay algo por acá has encontrado un diario de aventura está muy húmedo las páginas parecen pegadas hay como un osito el diario nos deja ver algo quiere del capitán los primeros capítulos de este viejo diario empapado describe la historia de que te succionen a través de una puerta gigante bajo el mar y tener que empezar una nueva vida en lo alto de una montaña los últimos capítulos sólo hablan de la amistad del autor con un calamar qué onda con eso cuervo borracho oh betty mi hermosa betty aunque dice cuervo está ebrio pero aquí veo un atajo excelente soldado listo ya conseguimos un logro consigue un seguidor de voto otra vez pajarito ah es el que salvamos otra vez del rey rana he estado en todas partes visto muchas cosas ha sido que el habla todo como rarito no es mi eslexia en este caso mundo exterior muy bonito armar, reír, vivir machaca sólo quiere eso has recibido una la máscara antigua de soldado por lo visto ahora este soldado es leal a un nuevo líder vemos que nos dice la historia vieja máscara de soldado esta máscara está tallada para parecerse al rey rana muchos de los soldados que habitan en esta isla son bobos que desean un líder que les dé una razón de ser suelen demostrar su lealtad haciendo y poniéndose una máscara a imagen del dirigente está el vínculo inquebrantable entre soldado y el líder que casi parece un culto los que seguían al rey rana esto de que los ítems te vayan contando la historia es también muy sacado de los soldados jefferson ah ese es el cocinero que nos dijeron saludos colega bípedo me llamo jefferson un humilde camarero y entusiasta del marisco a tu servicio ¿podrían en estas manos humanas prepararte una comida exquisita? de bueno que si genial marchando una comida deliciosa mira que me gusta preparar comida con mis manos de mamífero con varios dedos manos de mamífero ay ¿será que? ¿es el pulpo el que lo controla o es mi impresión? bueno bueno deja que te cuente una cosita mientras ingieres nutrientes a lo de este del cementerio tras una roca encontrarás un pasadizo pero hará falta algún tipo de explosión o fuerza potente para que se abra sumergido bajo el foso de la finca de la bruja de las urnas hay un secreto sumergido bajo el foso de la finca de la bruja de las urnas hay un secreto para abrirlo hará falta llevar una llama viva a los jardines del este detrás de la casa de una poderosa bruja se haya un secreto accesible desde el otro lado oeste para encontrarlo debes buscar aberturas en el seto eso es todo lo que tengo para ti por ahora si es como el pulpo y el tipo es el cadáver si está todo verde acepta la sopa de jefferson ok nos dio como como vistas de los sitios que nos puede interesar no supongo que será para obtener más almas puede ser o será que ahora algún jefe oculto puede ser también igual que en los souls ok a las cumbres de las montañas a través del castillo de piedra portón vamos por izquierda o derecha por izquierda no hay nada ok derecha hola compañero de viaje se llama se llama barbie de lavardo va cuenta qué tal va tu aventura algunas historias emocionantes de la que pueda sacar una canción lo digo porque me he subido a estas montañas en busca de inspiración para mi próxima obra maestra hoy que hay un monstruo hoy hoy que hay un monstruo viviendo en estas cumbres te lo puedes creer a las puertas el de a las puertas del marinero verá barado había un borracho que decía que se había quedado sin novia por la bestia qué cosa hace yo creo que todo esto puede dar para una balada épica si por lo menos pudiera destrozar esas condenadas rocas que impiden pasar no te preocupes yo tengo aquí a lo mejor me alejo porque no quiero salir herido esto toma ya la colega lo has petado pasada puede que hasta me inspire en ti para mi próximo tema sos y si no te importa podrías acompañar podría acompañarte en tu aventura nos vemos bueno ya aparecerá después más más adelante ya que la bestia se comió a la pareja del cuervo borracho que estaba en la entrada del restaurante no quién sabe tal vez hasta siga viva así en plan movidict no en el estómago tal vez para donde vamos derecha hay algo escalera excelente más almas creo llegar a más a las mil para obtener más fuerza con el golpe poco a poco me he dado cuenta que en el videojuego nos han estado enviando como más más enemigos más hordas de enemigos a la vez lo que nos ha dificultado la aventura porque tener que reaccionar a todos ellos no se toman tanto su tiempo para atacarte sino te atacan y tienes que tratar de esquivar y y lo posible acabarlas a todos para que el número no te agobie entonces creo que nos favorece que para canadá nos favorece creo que el que tener más daño para así matar más rápidamente a los enemigos y que no nos hostiguen tanto acá hay una escalera creo que es por acá aunque hay nada por allá pareciera que no vamos es como un lugar nublado no es como un castillo pareciera un castillo castillo de piedra de piedra portón abierto abrimos el atajo entremos por él quiero ver cuál es la puerta dónde está castillo de piedra portón ah miren la estatua va a ser nuestra guía ya sé dónde estamos listo y esta es la otra el marinero varado y otra vez ella hola otra vez colega espero que no te importe que me pegue a ti por lo visto tendremos que encontrar la forma de atravesar esta antigua fortaleza si hay que subir por esta montaña bueno cuando digo tendremos quiero decir tendrás yo me quedaré por aquí trabajando en las letras de mi siguiente éxito revísame si encuentras la forma de subir no pues yo hago todo el trabajo yo te quedas ahí ok ok veamos veamos pero por acá cegador cegador vivo traenme energía otra vez cuatro cadáveres de cuervos esta es otra arma o que cosa es lo que es allá arriba pero no veo forma de subir solo veo esa extraña la plataforma que les he dicho que es como para mí que te vamos a adquirir aquí ya la habilidad de movernos tal vez usa la plataforma para teletransportar eso es lo que yo creo pero no sé ah miren arriba hay un como llegó allá no y acá nada ah pero hay escaleras acá miren ah uy listo la llave la llave y ahora tuvimos la llave pero y ahora por acá no es uy No haremos para Bueno, tenemos una llave Intentemos buscar el sitio De la puerta de esta llave Vamos ahora por acá Vean otra llave ¿Será que es la de acá? Ahí sí Ve, una maceta para semillas ¡Ah! Es con razón ¡No! ¡So dale! No, este es nuevo Eso, muerto ¿Y ese qué? Me estaba bailando encima Ok, muchachos, tranquilos, tranquilos Apenas estamos comenzando Por la izquierda Quiero cambiar Sin duda me gusta más la espada Sé que hace menos daño Pero Damos más golpes Venga, a ver Vamos, vamos, vamos Ay, pero Ven Muerto Tienes golpecitos Y sale Eso Y son dos golpes Eso Con resistente No Uy Eso Bien En mi estancia Aquí he aprendido mucho Acerca de los antiguos señores de las puertas Aunque sigo sin tenerles mucha simpatía Bueno, va la primera de las cuatro Por eso es que estaba la La maceta Listo No Ay, no puede ser Que tonto Creo que No sé que ahora arriba Pero Vamos A ver Por aquí Que hay Son cuatro Esqueletos De cuervo Veamos Que hay por acá No Ay Hay que Hay que Ay No Ay, no No, 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 no No, 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 no Ok, eso No No, ay no pues, se han muerto No te hacen repetir y no Ay, entiendo Si recibo el golpe Ok Ahora tengo que esperar a que regresen Bien Ahora solo falta uno Ay, casi Espera eso La paciencia es una virtud amigos Ahora Ya Me sobran tantas semillas que creo que voy a usarla aquí Porque, ajá Me imaginé No Ajá Me hendigo arquero No Eso No Vamos Bien No 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 Si se preguntaba de matar al mango antes Bueno, quería usar su magia para golpear a este Eso, uy, uy Muerto Aquí yace el señor Rodrigo Postigo El primer sucesor en el linaje de los señores Su transición al poder fue fluida y su reinado igualitario Recordado por su carácter justo y por imponer mejores condiciones de trabajo para los cegadores Para los cegadores, o sea, para nosotros los cuervos Mi vida se termina y este señor planea vivir eternamente No me parece justo Acá ahora Ah, estamos Ah, ok, ya me ubiqué Ah, regresamos aquí Acá no hay mucho que hacer Ya toca regresarnos Volvemos a la parte central Vamos a ir por acá Porque creo que acá nos faltó una llave Aquí el camino se divide Izquierda Arriba Ya pasamos por la derecha Vamos ahora por la izquierda Aquí yace el señor Piedra Portón El primer señor de las puertas que hizo un trato con la muerte Su legado es inestimable y su reinado absoluto Un gobernante frío y preocupado por la ley y el orden Que consolidó el poder y puso los cimientos de las salas De la sala de las puertas Un trato con la muerte Ah, cierto Esta Oh, hay que Ay No me había fijado Si Ay, miren el espíritu Esta es la última morada para nosotros Los señores de las puertas Soy el señor Piedra Portón Esta cripta lleva mi nombre Los señores de las puertas éramos una anomalía Un error del universo que dirían algunos Pero acaso no es esa una descripción adecuada para todo lo que vive Un error del universo que crece y prospera Existencia que adquiere conciencia Y proteger esa conciencia es el objetivo más importante y noble Hay un camino por acá, vean Pero no puede pasar por acá Esas cruces con esas cintas rojas tienen... Es un poder O es una nueva forma en la que me podré mover después Venga, recuperemos esto aquí Porque se me hace que acaba de haber enemigos Exactamente Quieta Ahí está Ay, no puede ser Listo Ay, no puede ser Bien 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 Bien, cerca No No puede ser No, tú no Dos Tres Esa cosa que creo que para mí es como una vaca disfrazada O no sé qué animal sea un chivo aquí Bien ¿Cómo es que recibe el golpe? ¿Cómo es que recibe el golpe? Bien 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 No, 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 no Un, dos Tres Es muy resistente detrás de todo Y este no lo había visto ¿Este qué? No Uy, alcanzó a esquivarlo Listo Uy, Dios Puedo regresar y Eso Bien Excelente el tercer cuerpo Enterrados juntos A los antiguos señores Supongo que algunos lo considerarían un honor Para mí Es una tragedia Una nomás Solo una más No hay nada más No hay nada más por acá, ¿no? Falta aquí nomás, creo Así me vuelvo a caer Ah, ok Corre, 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 corre Eso Bien Bien Eso No levanta Y ahora ¿En serio? Bloqueada Bloqueada Ok Ay, no No, 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 no Eso Ya Aquí vienen No Estas no son las del principio Uy Eso 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 Golpe Tras Golpe, golpe Tras Golpe Eso No Bueno Estos también son arqueros Pero estos no son como la otra Que parece una vaca disfrazada Estos son más lentos Eso Ven para acá Ven para acá No Bien Aquí está Es cierto Que venía Por el Listo El último cuerpo Hace Tanto frío Listo La puerta ya Está activada Ahora Antes de avanzar Quiero ir por acá Para acá Ya habíamos pasado Cierto Ah, claro Es el principio Cuántas almas 782 Ok Y ahora Dónde estaba la puerta Era enfrente Creo Sí Ten cuidado Segador vivo Ahora me transportarán Ajá A la sala de las puertas Y Tendremos que encontrar al mímico Para que nos den Nuestro cuarto poder Me viene una prueba Y complicada Muchachos Pero Vamos a completarla Cuerpos y estiramientos Vamos a completarla Y vamos a obtener La habilidad Y Creo que ya se Dejaríamos el capítulo Vamos a ver Cómo nos va Ojalá no sea Muy complicado Siempre cae De cara Avaricia Me pegó Me pegó Me alcanzó a pegarle Con el fuego Muerto No Van a matar Sí, ¿verdad? No No ¿Cómo me voy a fallar eso? No No Solo tengo una vida No Muerte Si reintentemos Podemos hacerlo Llegamos hasta la tercera Son cuatro Ay, ya me pegó Ya me pegó ¿En serio? No 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 puede ser ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No me alcanzo a pegarme! ¡No me alcanzo a pegarme! ¡Ni me fijé! ¡Ay! Última ya ¿Quién es ese? Muerto ¿Y ese jefe qué? Me recuerda a Orstein Con... Digo... Smoke de... del videojuego Dark Souls ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Ugh! ¡Qué hablando! ¡No! ¡Yééééé! no no, 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 un golpe bien eso corre bien, ahora ahora esta caja me toca pelear sin saber el patrón aléjate, toma distancia no eso estuvo cerca no me esperaba ese ese jefe ahí o un mini jefe más bien un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión hechizo de arpeo adquirido pulsa para cambiar el hechizo de arpeo veamos como funciona para eso son las cruces parece el diario abandonado de un segador la eliminación de las puertas tradicionales obstaculizado obstaculizado perdón seriamente mi investigación sobre la desaparición de los segadores en la región de censurada todo este proceso de traslado al nuevo sistema ha sido una pesadilla he encontrado pruebas de que había muchos trabajadores activos en la región cuando se dio la orden de dejarlos aislados y lo más preocupante es que la misión de ciega activa en la zona también ha sido eliminada del sistema en algún lugar hay un alma que no se ha cegado a tiempo eso es un desastre asegurado todos sabemos que les pasa a las almas si siguen vivas más allá de la fecha de su muerte o sea lo que le ocurrió al al cuervo gris será el grandote ese ya él quedó como en las mismas que la él también no casi veo que ese no requiere como las tenerlo activo las las esferas de o sea no necesito pegarle a nadie para 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 poder usar eso o sea es ilimitada la esa ese gancho cuántos tenemos milu42 creo que ya si podemos subirle nivel al personaje si subamos la fuerza bien ahora nuestro personaje hace aún más daño pero bueno amigos otra vez aquí en la sala de las puertas vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy muchas gracias por haberse quedado viendo el vídeo hasta el final si quieren apoyar el vídeo o el canal recuerden que pueden dejar su like un comentario si lo desean o si quieren suscribirse también son bienvenidos les estoy deseando a todos un excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo de Death's Door ¡Gracias!